El pasado domingo a las 12 del mediodía, el alcalde de Marmolejo, junto con los concejales y concejalas de la corporación, leía un manifiesto de apoyo a las víctimas del terrorismo acontecido en París el pasado viernes. A continuación se guardó un minuto de silencio por todos los presentes en señal de protesta por la masacre que ha sufrido nuestro país vecino. Sobre las 10 de la noche del viernes 13 de noviembre, comenzábamos a recibir con inmenso dolor cruentas noticias que nos llegaban desde París. Noticias sobre un horror que se alargaría hasta bien pasada la madrugada y que hoy inunda de lágrimas Francia, Occidente y el resto del mundo. Más de 140 personas han sido asesinadas con estremecedora sangre fría en una noche de terror en la que se han sucedido hasta 6 ataques consecutivos en las diferentes zonas del centro de París. Un París cuyos vecinos abrían las puertas de sus casas para dar cobijo a los viandantes que se encontraban desamparados. Una emotiva muestra de solidaridad y unidad ante el horror más desolador. Hoy, desde la consternación más profunda, queremos enviar nuestras condolencias y apoyo a todo el pueblo francés, porque no ha sido un ataque contra Francia. Ha sido un ataque contra el mundo civilizado, contra la democracia, la libertad y la tolerancia. Un ataque que tiene su epicentro en la ciudad de la luz, en un entorno como Colita y un ejemplo global de convivencia, pero que se extiende hacia cada uno de los que creemos profundamente en los valores de la democracia de hoy en día. Por mucho que les pese a estos portadores de tanto odio y crueldad, el modelo de sociedad plural es el que sigue reinando en nuestro Estado y el que debemos seguir defendiendo con nuestra arma democrática. Solo con unión, con visión y valores podremos combatir esta lacra que amenaza nuestro modelo de convivencia. Así, desde el Ayuntamiento de Marmolejo, desde el pueblo de Marmolejo, queremos mostrar nuestra repulsa institucional hacia la barbarie y el fanatismo. Un fanatismo que ha teñido de sangre en demasiadas ocasiones las calles de nuestros pueblos. No hay palabra, pero hay que buscarla aunque tiemblen en la garganta. Y son tres las que encuentro, tres invencibles, eternas e irreversibles, que son libertad, igualdad y fraternidad. También este pasado domingo, día 15 de noviembre, se celebró el Día sin Alcohol y el Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su área de juventud, promovió la Fiesta Joven Pura Fiesta y que se celebró en la planta baja de la Casa de la Juventud. Esta iniciativa ha surgido como alternativa para celebrar el 15 de noviembre, que es el Día sin Alcohol. El viernes, día 20 de noviembre, se conmemora el Día de los Derechos de la Infancia. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Infancia, ha preparado un gran calendario de actividades para niños y niñas de todas las edades. La semana comenzó con la celebración de una gincana por equipos, llena de pruebas y juegos. El jueves, en la Casa de la Infancia, se realizó una actividad para niños y niñas de 3 a 5 años, en la que aprendieron a hacer sus propias galletas. El viernes, a partir de las 4 de la tarde, un grupo de monitores de tiempo libre organizó multitud de talleres y juegos para niños y niñas de todas las edades, en la Plaza de la Constitución. Para este sábado, la fiesta se traslada a la Plaza de Belén, donde el grupo de animación Burbujas ha preparado muchos talleres y juegos para todos los niños y niñas. El domingo, el Área de Infancia quiere unirse a la Gala Benéfica a favor del pueblo saharauí, que se va a celebrar en la Plaza de Abastos y, para ello, va a realizar una ruta en bicicleta solidaria, para que niños y niñas también colaboren y ayuden a otros niños del mundo. En la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz y en el Colegio San Julián se están realizando durante toda la semana actividades sobre los derechos de la infrancia. También en la Escuela Infantil Municipal y en la Escuela Infantil San José de la Montaña se han realizado actividades. Este fin de semana se celebra en Marmolejo numerosas actividades. Santa Cecilia, patrona de la música, va a ser prácticamente el centro de atención en el fin de semana. La Asociación Músico-Cultural Maestro Flores celebra en la tarde del viernes la Eucaristía en honor a la patrona. Antes, realizarán el traslado de la imagen de la santa desde el lugar de ensayo a la parroquia, en torno a las seis de la tarde. Una vez finalizada la misa se va a celebrar en el Teatro Español el concierto extraordinario en su honor. Llevamos toda la semana un poco enseñando lo que es a los alumnos la vida y la historia de Santa Cecilia y mañana la Escuela de Música hace su fiesta para todos los componentes de la Escuela de Música, donde habrá diversas actividades, un poco inculcándoles el tema de la música, de la santa y ese sería, por ejemplo, el empiezo o la salida para ya empezar, para continuar con el viernes. El viernes a las seis de la tarde hacemos un traslado de la imagen que tenemos nosotros de Santa Cecilia, un traslado desde donde ensayamos, ahí en la torre, hasta la iglesia. En la parroquia ya celebramos la misa, que celebramos todos los años y posteriormente nos trasladamos al teatro donde pasaremos a dar el concierto que todos los años dedicamos o homenajeamos a un músico antiguo y este año toca Antonio Godoy, Ninani, que fue trompetista en la banda y mañana ya después del acto, pues tomaremos una, o sea, el sábado, ya nos juntaremos todos para ir a la sierra porque otro año me ha quedado un día de campo y este año pues quieren todos los nenes, más todavía, quieren todos los fines de semana. Por su parte, la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz realizaba la entrega de los premios de la sexta edición del concurso de carteles en honor a Santa Cecilia 2015. En el acto estuvo presente el alcalde de la localidad, Manolo Lozano, acompañado por el concejal de Cultura Rafa Valdivia y el presidente de la Asociación Jesús Santiago. Y está aquí Santa Cecilia, vuestro día más importante para conmemorar el día de la música y de vuestra labor que estáis haciendo día tras día y bueno, será un fin de semana de acto, el sábado estaremos allí en el concierto y espero que salga todo bien. De aquí está el pistoletazo de salida para empezar otra nueva temporada, que estamos con la asociación marcando el camino y poco a poco irá discurriendo el tiempo, que vosotros que esto aumente y que se hagan más actos como este y por supuesto que lo que vamos a hacer esta noche aquí, que siga porque es una forma también de implicar a los niños en, no solo con la voz de la música, sino también con el arte y con esta asociación y bueno, pues que enhorabuena a los premiados y a seguir para adelante. También este viernes, a partir de las 8 de la tarde, la asociación celebrará la tradicional eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Para el sábado, día 21, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Español de Marmolejos será el escenario de un extraordinario concierto de música y el domingo 22, la banda de música de la asociación, realizará por la tarde un pasacalles para a continuación colaborar con la ONG Asociación de Amigos del Sáhara Libre en la gala que se va a celebrar para ayudar al pueblo saharaui. Llevamos varios años, vamos, de siempre, de que se celebra Santa Cecilia con la banda de música, pues hemos tocado, ¿no? Y este año pues lo vamos a tener en la eucaristía a las 8 de la tarde y lo que iremos allí a tocar y, bueno, se trata de eso, que también los padres asistan con su hijo, que no vean que es una cosa solamente de la banda. Entonces, afluyen mucha gente de familiares, amigos de los músicos, afluyen allí, acuden a la misa, a la iglesia y participan con nosotros, sí. El domingo 22 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, la Plaza de Abastos va a acoger la primera gala solidaria por el pueblo saharaui, con la que se pretende recaudar dinero para paliar la catastrófica situación de emergencia provocado por las recientes inundaciones en el Sáhara, donde muchos refugiados han visto cómo sus casas o jaimas se han desmoronado quedándose sin nada. Esta gala que organiza la Asociación de Amigos del Sáhara Libre de Marmolejo contará con el apoyo del Ayuntamiento marmolejeño y de comercios y asociaciones de la localidad. Habrá actuaciones musicales, grupos de baile, bandas musicales, animación infantil. Las entradas ya están a la venta y su precio es de dos euros. Este verano hagamos todo lo posible para sacar el máximo de niños de ellos, porque la zona está ahora mismo declarada zona de contaminación. ¿Qué quiere decir? No que ha caído ningún rayo ni ha contaminado aquello, como en Palomares ni nada, ninguna bomba, es que durante 40 años las personas, para poder sobrevivir, tuvieron que hacer fosas fecales y con el agua eso subió arriba. Los argelinos están contaminando, o sea, desinfectando, pero no es suficiente. Entonces, ¿quién son las personas ahora mismo más vulnerables a la contaminación? Por los niños y los ancianos. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Juventud, ha estado presente con su concejal delegado, Javier Espósito, el técnico de juventud, Antonio Lara, y jóvenes del reciente curso de monitor de tiempo libre, Yolanda Garrido y Pilar Romero, en el Encuentro Provincial de Concejales, técnicos y jóvenes de la provincia de Jaén, que se ha celebrado en Baeza. Este encuentro ha servido para trabajar estrategias, compartir buenas prácticas en materia de políticas de juventud y crear cooperaciones entre los municipios, analizando necesidades de las concejalías de juventud de los diferentes ayuntamientos que participan en el mismo. La elaboración del expediente para la declaración del paisaje cultural del olivar como patrimonio mundial va a contar con el compromiso firme y todos los medios posibles de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Así lo trasladaba esta semana la responsable de la misma Rosa Aguilar al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, con quien ha mantenido un encuentro en el Palacio Provincial, en el que también ha abordado un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones para el yacimiento arqueológico de Cástulo, que forma parte del producto turístico Viaje al Tiempo de los Íberos, que impulsan la Administración Provincial y el Gobierno andaluz. Hay un proyecto extraordinariamente ilusionante para Jaén y para el conjunto de cinco provincias andaluza, que es el trabajar para conseguir la declaración de patrimonio mundial del paisaje cultural del olivar. El olivar expresa una manera de convivir, una manera de compartir la vida en Andalucía, una manera de ser y de mirar esa convivencia diaria y cotidiana y, sin lugar a dudas, es una fuente de riqueza. Y, en ese sentido, tenemos que pensar que en Jaén son 100.000 familias las que viven del olivar, pero hay que sumar las miles de familias también que en el resto de las cinco provincias de las que estamos hablando viven del olivar y en torno a la cultura del olivar. Hemos abordado distintos asuntos y, entre ellos, la declaración, el trabajo conjunto entre las distintas Administraciones en ese proyecto que tanta ilusión ha despertado, como es la declaración del olivar de las provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga como paisaje cultural patrimonio de la humanidad. Sin duda, en su día, el anterior responsable del área de cultura de la Junta de Andalucía manifestó su respaldo y, evidentemente, todo el compromiso de la consejera con este importante proyecto, que es verdad que no tenemos que ir con prisa, pero tampoco sin pausa, porque supone poner sobre la mesa un nuevo valor del olivar y del aceite de oliva. El alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, y el diputado de Empleo, Manolo Hueso, han realizado la entrega de diplomas de los tres cursos que se han celebrado en la localidad marmolejeña del programa Jaén Pro Empleo 6. Alrededor de medio centenar de alumnos han participado en los mismos. Desde la Diputación Provincial sabéis que el área de empleo como tal no existía. El presidente de la Diputación ha hecho mucho hincapié en esta legislatura porque consideraba que la situación del desempleo en la provincia es muy importante. Os preocupa a vosotros principalmente que sois los que lo estáis sufriendo y, por lo tanto, a la Administración como tal le debe de preocupar porque es una de las prioridades que tenemos que tener entre todas. Vosotros, porque sois los principales perjudicados, porque no tenéis un puesto de trabajo y desde la Administración porque el dinero que puede venir, nosotros lo tenemos que intentar que sea beneficioso para que encontréis, para que tengáis una formación, para que tengáis una cualificación y podáis acceder a ese mercado laboral que es muy difícil porque todos lo sabemos, no nos podemos engañar, pero que si estáis un poquito más preparados que cualquier otra persona vaya a tener esa oportunidad antes que cualquier otro. Con este tipo de planes, con dinero que mandan los ayuntamientos que llevan ya cuatro o tres años consecutivos, perdón, mandando dinero para que se hagan planes de empleo, que no vienen a solucionar el problema de todo el pueblo, pero que algún respiro si nos dais, vosotros muchos de los que estáis aquí lo sabéis. Es fundamental que Diputación tenga esa iniciativa, en este caso en cuanto a la formación, y es fundamental que la gente también participe en esa iniciativa. Un curso que no ha sido remunerado y un curso que ha cubierto todas las plazas. Y en cuanto al deporte, este fin de semana, los equipos marmolejeños tendrán los siguientes compromisos. En fútbol hay parón de la competición hasta el próximo 24 de enero, aunque los escalafones inferiores disputarán este próximo fin de semana partidos de copa. En juveniles, el Lútica recibe al Lopera el sábado a las 12 del mediodía. En la categoría Cadetes, también el Lútica juega en casa ante el Atlético Porcuna a partir de las 4 menos cuarto de la tarde del sábado. En Alevines, el segundo equipo recibe al Lopera el sábado a las 10 y cuarto, mientras que el primer equipo viaja a Andújar para enfrentarse a la Unión Deportiva Andújar a partir de las 12 y media. En Benjamines, el segundo equipo marmolejeño tendrá jornada de descanso. Y el primero de esta tarde ha recibido a las 6 y cuarto al Club Polideportivo Bailén. En baloncesto, el viernes, se jugarán estos partidos. A las 5 y cuarto, en categoría infantil, Club Baloncesto Andújar, Club Baloncesto Marmolejo. En juveniles, a las 8 y media, el Club Baloncesto Marmolejo se mide al Club Baloncesto Sierra Morena de Andújar. Mañana sábado, en el pabellón de las Vistillas, se jugarán los siguientes encuentros. A las 9 y media, categoría Benjamín, Club Baloncesto Marmolejo, Villanueva de la Reina. A las 11, en Alevines, el Marmolejo se mide al Club Baloncesto por cuna. Y en cadetes, a las 12 y media, se medirá al Club Baloncesto Andújar. El sábado también, el equipo pre-Benjamín juega en Andújar a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Y en cuanto al tenis de mesa, el Club de Tenis de Mesa de Marmolejo recibe este sábado a las 5 en el pabellón de las Vistillas, al conjunto del Linares. La previsión del tiempo en Marmolejo para este fin de semana será de descenso en líneas generales de las temperaturas. Mañana sábado hay probabilidad de algunos chubascos en torno a mediodía, pero una vez adentrada la tarde, los cielos se despejarán. Para el domingo y lunes se prevén cielos totalmente despejados, pero eso sí, temperaturas bajas. De hecho, la mínima bajará este fin de semana de 7 a 3 grados y la máxima de 18 a 12 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!